Es la hora. Estamos a punto de embarcarnos en la mayor aventura de nuestras vidas. Encontrar el corazón del bosque. Y no hay nadie con quien prefiere estar más que con... Kelsey, Mortimer, JP, Omar, Maya y... ¡Shaker! ¡Ganad cuidado! ¿Quién sabe qué esconden esas mangas de cachemira? Tranquila, viene conmigo. Tranquila, intentó atropellarme con un coche de juguete. Un coche de juguete, Craig. Podemos hablar de quién quiso atropellar a quién todo el día, pero no habríais encontrado la mitad de estos cubos si no fuera por mí. Ya, pero la mitad nos los robaste a nosotros. Kelsey, JP, ¿podemos hablar, por favor? Bueno, ¿qué hay de nuevo? Aparte de mí, claro. Ahora vengo. Dime qué es broma, Craig. Necesito oírlo. Escuchad, no habría encontrado la última pieza sin su cerebro y sus drones. ¿Pero qué estabais haciendo juntos para empezar? Vosotros estabais ocupados y Xavier me ofreció una tregua. Mirad, creo que Xavier realmente está cambiando. Ya no quiere ser rey. Solo quiere tener amigos. Amigos de verdad. No sé yo. Mi tripa me dice que algo no cuadra a Craig. O a lo mejor me dice que algo sí que cuadra. No sé, me manda mensajes confusos últimamente. Sigo sin confiar en Xavier, pero confío en ti. Haré lo que me dices. Pero a la mínima señal de peligro, tendré que desatar a la bestia. No va a pasar nada. Tranquilos. Por fin tenemos todas las piezas. Vale, ¿quién tiene el río? Yo tengo una verde. No se ve nada azul. ¿Esto es el río o un trozo de estrujito pegado? Es el río. Ponla en la mesa. Claro, gruñón del bosque. Lo siento, pero no podemos permitirnos perder otra pieza. Creo que me he comido una. ¡Falsa alarma! Solo era una chuche. Ya te vale, Jotapé. Ya la huelo.